El presidente Enrique Peña Nieto precisó a los diputados que del 1 de diciembre al 31 de julio del 2016 se atendieron 404 solicitudes de medidas de protección recibidas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero solo 333 fueron admitidas y el resto no, por considerar que no cumplían los requisitos legales para ello. En respuesta a las preguntas parlamentarias por el cuarto informe de gobierno, el Ejecutivo Federal destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene como objetivo proteger la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo a consecuencia de su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. De las 404 solicitudes de medidas de protección presentadas al Mecanismo, 230 proceden de la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chiapas y Oaxaca, lo que representa el 57% del total de esta cifra. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.